En diciembre del 2021 se llevó a cabo la demolición del León Deli de algunos chinamos en el campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores en Pérez Celedón. ¿Qué se hizo? Todo el material que quedó de esas infraestructuras. El alcalde, Jeffrey Montoya, tendrá que presentar un informe al Consejo Municipal sobre el tema. La solicitud la planteó la Comisión de Asuntos Ambientales y fue apoyada por los nueve regidores. La petición indica que se busca que la Administración Municipal indique si se cumplió la ley para la gestión integral de residuos, que se presente un informe de la acción de demolición del León Deli y la disposición final especificando los materiales, clasificación y destino final. Asimismo, el tratamiento que se le dio a las estructuras.